¿Qué pasa? Ok, oye, esto es rap de la secta Yo, dice Oye, no hay freno, solo debes ponerle empeño Llevar a cabo el sueño y cada rapeo que sea un estreno Si no eres genuino, lo detectarán A patas te echarán, te dirán Te puedes retirar, chao, nos vemos Me voy al extremo, con extrema soltura al tiro Me tiro a armar sin remos y en esquemas me impiro Sin cuidarse la ocasión, de una vuelta al mundo en esta línea Giro en el eje de la rotación de forma correcta y continua Averigua la frase siguiente que viene Si lo intentas, serán dos oídos más que ya tengo de rehenes Y entonces, ¿por qué te detienes? Si es lo que quiero Que pienso, se lo va y vene, si camino de este maldito guerrero Nací sin cero y sin pero Y prospero que vea la verdad Sacando la falsedad con lo verdadero Nací como rapero, hoy MC, así que lo espero No la espera, déjalas afuera, que voy con agilidad En un modo artillero, de la cama a la base De la base al cuaderno Del cuaderno en micro y frase De a mano rap es mi interno El principio de lo eterno Lo manifiesto en la secta A las puertas del verano Impactando con fuerza, así que alerta Que esto está compuesto con energía eólica Mi filosofía se rape de manera práctica y teórica De forma única Baterías y melodías me atrapan Melomanía, chachi Mi lógica de que no se escapa Yeah Otro rap de la secta Yeah Cómo, cómo suena Él fue en la cámara Mulato en el ritmo Uh Poké Record ¿Qué pasa Negretti? Hey yo Uh ¿Qué pasaes? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias.